Doctora Carrió, no la tenés la doctora Carrió ahí. Avisale a la doctora Carrió que quieren que se vaya. Avisale que quieren que se vaya. El origen... ¿Que quieren que se vaya Carrió? Están hartos de la señora Carrió. Nadie te lo va a decir y yo como soy un irresponsable, un comunicador irresponsable, te digo. La gran bronca de Carrió fue el papelón del martes. Cuando se vistió de domingo, bien, para asumir en esa comisión, que los que no querían que asumieran eran los de Cambiemos. ¿No eran los quimeristas? Pero que los quimeristas, pero casi pedían que no fueran. Pero ella sabe que en el fondo son sus aliados los que están excedidos. Sabiduría griega, que decían los griegos, huye de lo que te excede. Y en realidad, esta señora a los muchachos los excede.